¡Qué bueno que sigues aquí en Sintonía con nosotros! ¡Qué alegría saber que toda la familia dominicana sigue reunida disfrutando de este contenido! Y ya hoy hemos dicho que estamos celebrando la cultura venezolana. Probamos su gastronomía, escuchamos su música, tenemos grandes profesionales como la Bebas Rojas. Y ahora tenemos la Escuelita Venezonicana. ¡Sí, señor! La Escuela Venezonicana. ¡A cargo de la maestra Bebas Rojas! ¡Gracias, gracias! Para mí un placer poder compartir acá en este bello recinto llamado Grupo de Medios Telemicro todo lo atinente a lo que significa Venezuela y algunos datos curiosos al respecto. Por ello, me voy a atrever en este instante a dejar que ustedes formulen sus interrogantes, queridas niñitas venezolicanas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, profesor, yo pensaba que me iban a dar un poche porque mientras usted hablaba, yo estaba aquí porque siempre en la escuela yo he sido así, un poco inquieta. No se preocupe. Sin embargo, querida profesora, hay un problema que verdaderamente a mí me apasiona. ¿Qué será? Son las mises. Bien sabemos que esas mujeres, es de mentira, son robots que mandan a los concursos de belleza. ¡Levántese! Esas mujeres se la ganan todas. ¿Qué es lo que está pasando por allá? ¿Qué habla usted de robot de una vuelta, por favor? Si la belleza está acá en evidencia, nadie puede negar que la mujer latinoamericana del Caribe es hermosa por naturaleza. La real cuerpo. Usted es la prueba de ello, miren esa cuerpa, esa prestancia, esa arrogancia, una mujer costosa, pomposa, soñada. ¿Cómo cuántas mises tienen por allá? Ay, señores, Venezuela hasta hace poco ostentaba ser el país con más misuniverso, pero sí es el que ostenta hoy por hoy el país con más títulos de belleza a nivel internacional. Venezuela realmente pare mujeres hermosas y algunas se arreglan de más, también hay que decirlo. Continuemos con las preguntas. Pero esto es así, realmente, las venezolanas son hermosísimas y hablando ya de ciencia, hablando de vacunas, específicamente tengo entendido que por ahí se creó la vacuna para la lepra, contra la lepra. Pero usted es una niña muy aplicada, Violeta, apellido Ramírez. Hice mi tarea. Uy, eso es su tarea, qué niña. No, pero las noquitas somos Gabriel y yo. Bueno, lo sospeché desde un principio. Ok, señorita Violeta Ramírez, de verdad que me encanta que se haya ido por el lado de la ciencia. Ahí observamos imágenes de lo que significó esta enfermedad y sí, fue Jacinto Convitt quien realmente en Venezuela, desde esa patria hermosa de Bolívar, hiciera idear a todo lo referente a esta vacuna contra la lepra. Oh, wow, oh, qué bien me veo. Sigamos, alumna Gabriela. Sí, tengo una pregunta también que va como por la medicina, por lo que, quiero saber acerca de las cirugías plásticas. Ay, 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 ay. ¿Y cuál en Venezuela están los mejores cirujanos? O sea, ¿podemos ir para allá a confianza? Pueden ir para allá, miren, con los ojos cerrados. Miren, señores. Literalmente. No, hombre, ¿cuál recomiendas? Además, por ejemplo, dependiendo de la parte que te quieras hacer, hay especialistas. Cada uno tiene su especialidad. Oh, sí. Su especialidad. Hay uno que es muy famoso en nariz. Froylan, Froylan. Ay, Froylan. Ey, Froylan, propaganda sin... Vamos, seguimos. Ella también hizo la tarea, profe. Profe, profe, yo tengo un inquieto. ¿Y la cinturita? Me gusta, me interesa. Sí, ¿te interesa? ¿Con quién? Atención, descuento, Froylan, que te hizo la promoción. Ajá, señorita Melissa. Profe, profe, y si ya yo voy a Venezuela y me opero con ese doctor que usted mencionó, por allá me dijeron que son un país petrolero, entonces una amiga me contó que ella fue y conoció a un dueño de una petrolera y le ha ido muy bien por la vida. ¿A dónde se encuentran esas personas? Ay, esa niñita seguramente que puso a producir una finca por allá, porque yo sé de esos casos aislados que se suscitan, sí, porque allá hay muchas tierras, hay mucha ganadería, sí hay campos petroleros, Venezuela es el país con la reserva petrolera más grande del mundo. Para los roques. Al igual que la reserva gasífera más grande del mundo, los roques, archipiélago de los roques, has dado en el punto, Gabriela Melo, estudiaste, porque ella quiere ir, hoy es el día del bikini, también hoy es el día del bikini, ella quiere ir a mostrar cuerpazo en los roques. A dar un bikinazo. Sí, profe, yo según mis apuntes, cuando estaba haciendo mi tarea anoche, vi que allá habita el roedor más grande del mundo. Ay, da mucho miedo, pero no lo podemos confundir, por favor. Es estudiante. Sí, esta es una estudiante aplicada, pero no lo podemos confundir jamás con el que sale en México, ¿saben cuál es? ¿Cuál? ¿No saben cuál es? No. Yo tampoco. El chupacabra, señores, no lo podemos confundir con el chupacabra, era para ver si estaban atentos. Ahora bien, dejar por sentado, 5 de julio de 1811, hoy se conmemoran 212 años de lo que fue esa declaración de la independencia de Venezuela. Atención, mucha gente confunde el 5 de julio de 1811 con el 19 de abril de 1810, que fue la proclamación de la independencia de Venezuela, más fue un año después, un día como hoy, en 1811, que realmente se logró. Y hay que decirlo, y hay que puntualizarlo, exaltarlo, el primer país de Latinoamérica y de América completa, siendo colonia española, que se independizó de ese yugo y de esa monarquía, fue Venezuela. Bien. Hay que decirlo. Ay, qué bueno, pero profe, yo tengo aquí en mis apuntes que hay un relámpago que se llama el catatumbo. ¿Qué fue lo que tumbó el catatumbo? El catatumbo es una de las demostraciones de la naturaleza más hermosas. Ahí está observando en pantalla, por si se quiere, de alguna manera, enriquecer a nivel de conocimientos. Miren ese rayo. Ese rayo solamente se da de esa forma magnificente en Venezuela, específicamente en la zona occidental. Y sí, se llama el rayo del catatumbo, que además hace que muchos turistas quieran ir a visualizar lo imponente y lo magnificente de la obra de Dios en ese país que está al norte del sur, llamado Venezuela. ¿Por qué si es tan lindo eso, profe, su nombre es tan feo? Es el catatumbo. Eso se hace en honor a alguien. Y mejor no diga que es feo, porque le pueden caer encima, alumna Melissa. Hablando de eso, ¿se puede visualizar en cualquier época del año? No. Hay una época específica en la cual se puede visualizar el rayo del catatumbo. Si fuese todo el año, viviríamos asustados, porque eso suena súper fuerte. ¡Uy! No puede ser. Viviríamos en un infarto constante, alumna Violeta. Realmente para mí ha sido un placer estar con todos ustedes. Señores, ya yo no puedo con esta voz, ya está bueno. ¡Ay, no, señor! ¡Son unas alumnas bellas y aplicadas!